Su apellido es Atarán, de este corrido que canto Él no le teme a la muerte, siempre la anda desafiando Dicen así pa' morirme, pa' que le vayan pensando Los enemigos que tiene, lo buscan para matarlo Pero él defiende su vida, con su arma puede jurarlo No se han querido matarlo, no viven para contarlo Todos le dicen al indio, porque su sangre es azteca Conoce a grandes carteles, de reinos hasta huaprieta Recuerda al rey de los grandes, don Manuel Salsi y Dolceta Hay de buen saludo para el compa Chivo y al compa Beto Y vámonos pa' tanto Sinaloiga Salió igualito a su padre, con un valor despedido El que lo busca lo encuentra, y más atrás es testigo Para servir no se mire, y se muere por un amigo Varios quisieran matarlo, pero le temen al ruedo Ya le de varias cabezas, que no conocían el miedo Pero al estar frente a frente, con el litio no pudieron El indio este que ha vivido, en Mazatlán, Sinaloa Donde hay muchachas bonitas, que no se rodean las olas Donde vivían sus rivales, ya se ven las casas olas Por favor, por favor, por favor, por favor,ится